Con la aplicación NaviLens puedes detectar cuántos productos hay a la vista en una estantería. Con un simple barrido apuntando con la cámara del dispositivo hacia los códigos, conocerás cuántos productos hay a tu disposición. Viendo 10 etiquetas diferentes, la más centrada es a 56 cm, almendra natural 200 gramos. Viendo 13 etiquetas a 63 cm, galletas de chocolate y avellanas. Y además, puedes conocer los detalles específicos de cada producto que localices simplemente clicando sobre la ventana de información del que desees. Navega rápidamente por párrafos y accede a toda la información que el fabricante ha introducido y que sea de tu interés, como conocer los ingredientes, ingredientes, harina de trigo integral, chispas de chocolate, jarabe de trigo, margarina vegetal no hidrogenada, o los alérgenos, alérgenos, nueces, gluten, huevo, soja. Detalles del paquete y almacenamiento. NaviLens. Por un mundo más accesible e inclusivo para todos. Haz clic en esta pantalla y suscríbete a nuestro canal de YouTube para formar parte de la comunidad NaviLens.